es ilegal agarrón de nancy patricia gutiérrez con el ex gobernador de cundinamarca jorge emilio rey la ex senadora nancy patricia gutiérrez compartió en su cuenta de x una denuncia en vídeo en donde se ve una ambulancia que en una de sus franjas tiene el nombre del ex gobernador de cundinamarca jorge emilio rey ángel pues asegura que se está haciendo publicidad política allí se ve una ambulancia con los logotipos del hospital mario llanguas de soacha la gobernación de cundinamarca y el ministerio de salud por tal publicidad a favor de rey la candidata y ex senadora rechazó esta práctica y le pidió a los organismos de control al ministerio y a la superintendencia de salud tomar medidas para determinar por qué se está realizando este tipo de acciones sobre esto rey le contestó a la administra y escribió ante la ausencia de la doctora nancy patricia en cundinamarca por más de 15 años le confirmo que fui gobernador durante el periodo 2016-2019 es obvio que de la que habla fue una ambulancia entregada en esa época insinuar que ésta fue marcada ahora para hacer publicidad política es incurioso y calumnioso inaudito es querer distorsionar y hacer incurrir en el error a la ciudadanía explicó en su trino la política en algunos deja ver lo peor del ser humano concluyó pero la ex representante a cámara gutiérrez no se quedó callada y le respondió la confesión que usted hoy haya escrito jorge milo rey es muy grave que usó los fondos públicos para hacerse publicidad eso es ilegal espero que las autoridades actúen de inmediato sus tiempos de rey de cundinamarca se han terminado puntualizó la ex ministra asimismo en su intervención en el vídeo indicó que si algún ciudadano tenía más pruebas de situaciones similares a esa se acercara a ella para que se hiciera la respectiva denuncia en un primer vídeo gutiérrez indicó nicolás garcía y jorge milo rey tienen que explicar por qué ambulancias de cundinamarca están haciendo publicidad política a favor de jorge milo rey esto es infame las ambulancias son un servicio de necesidad para salvar la vida de los pacientes le pido a la procuraduría al ministerio de salud y a la superintendencia de salud que tomen cartas en este asunto inaudito que se estén usando las ambulancias en cundinamarca para hacer publicidad política agregó la candidata quien también solicitó al consejo nacional electoral adelantar una investigación por estos hechos